Solamente te voy a pedir una cosa Que siempre me hables con claridad Que sea bueno o malo lo que me digas Que se atenga simplemente a la verdad Mi alma está herida pues no sé si es verdad Aunque me lo demuestras cada vez más Que soy tu sueño, tu hombre ideal Con las manos apretadas quiero la realidad Tu desdén a veces se convierte en un micro Nadie más que tú quiero que seas mi luz Yo solo veo un sí donde quizá trozos no vieron Solo pretendo ser el que tus ojos eligieron Hay tantas primaveras que mueren sin sol Hay tantos veranos en los que falta el calor Hay tantos inviernos que necesito el valor Y si el otoño muere habrá muerto el amor Te amaré en primavera, en verano, en invierno Y en otoño Solamente te voy a pedir una cosa Que siempre me hables con claridad Que sea bueno o malo lo que me digas Que se atenga simplemente a la verdad Mi alma está herida pues no sé si es verdad Aunque me lo demuestras cada vez más Que soy tu sueño, tu hombre ideal Con las manos apretadas quiero la realidad Tu desdén a veces se convierte en un micro Nadie más que tú quiero que seas mi luz Yo solo veo un sí donde quizá trozos no vieron Solo pretendo ser el que tus ojos eligieron Hay tantas primaveras que mueren sin sol Hay tantos veranos en los que falta el calor Hay tantos inviernos que necesito el valor Y si el otoño muere habrá muerto el amor Te amaré en primavera, en verano, en invierno Y en otoño Y en otoño